Bueno chicos, ahora si Ahora si vamos, la de verdad Y este es un acarreando al youtuber, te advierto, este ya Ah, que caray, este es el segundo de la temporada Hola Brian, feliz navidad Como no, aquí estamos Aquí siempre hay directo Mientras haya salud Mientras el público aplaude Yo sigo haciendo directo Andaba a ser a Chente Eso era Chente Yo vi un video de una vez que Chente fue otro rollo Llevaba horas cantando Y le decían, ya hay que cortar Ya hay que cortar el satélite Decirle a Emilio que yo pago Y yo va Y se quedó cantando hasta como a las 4 de la mañana Es que si Chente si era Y lo dejaron, como era él Cancelaron la programación regular Y una vez que se cuenta y se dice Que en concierto acá, por lo menos en San Salvador ¿No? Ajá, me buggeé todo ahí Ajá Este, se esperaba, se esperaba que Iron Maiden lo superara Ajá Y no pudo No pudo Bueno mandra Bueno mandra Estamos en el piso de mandra cargando al youtuber O sea, nos esta haciendo tradición no hacer el intro Contra Contra Stax18 El amigo Hater Explicarle la regla Rápido, fácil Bueno Hater GGGXD Es sencillo, mira Nos tienes que ayudar a ganar Porque somos muy malos Así que Tu responsabilidad es El índice de victoria es Arriba del 90% Un índice muy alto Prácticamente el que fue a ganar Si Y no te preocupes Existe algo llamado El Muro de la Vergüenza pero Eso Eso hablaremos de Esposito Esposito hablamos de Esposito No te preocupes tampoco Ahí el Murobrito no es malo Si Bryan Ese programa existió ¿Cuál? Cuando llegó el 80% Pero fue bien antiguo, yo nunca lo vi, lo vi en video En otro rollo Y después llegó Alejandro a querer romper el record Pero Este pico El rompió otra cosa Si Y ahí no lo dejaron Le cortaron la transmisión O sea, él iba a seguir Dice el patrón que apaguemos O no sé si lo rompió la verdad El suerte es que encontraste Un Franco Dorado Y dorado De los que nunca se ven No he visto la mira que tiene para empezar Así que no te puedo Ahora si sacaré los doritos Pues si, pero eso es lo de menos Después se cambia Tiene la mira fea Atrápalos ya Atrápalos ya Yo creo que no ibas a jugar Pokémon Espérate que estuve jugando la La Te llevaste el Switch Si Bendito es el Switch man Te ayudó Si A pasar mis noches de soledad Y Ya instalaste La plataforma naranja No hombre Vos Ah no Jugando Jugando Ah En la siguiente vas tú Drago Como todo Como me fui a la carrera Y no pude comprar el maldito juego Me bastó con el demo Jajaja Ajá Le instalé el demo que está ahí en la tienda Y si está bien bonito Ajá Ahora lo quiero jugar ya el completo Ajá El full Pero está bien caro Ya tienes tu Charizard Ese 60 dólares cuesta la tontera Pero está viejo No, no está aquí Drago Ya sé cuál decís Ya sé quién decís Se llama ¿Cómo que se llama? Se me ha ido el nombre Pero sí No está, no está ahí ¿Qué tienes tu Charizard? De hecho yo también lo pensé Les iba a decir ahí ¿De qué están hablando niños? Ya había alguien ahí en el chat Que estaba Yo le dije que Que también sube video Ahí yo fui a ver su canal Se conectó a Antia Y ayer volvió y me dijo No te suscribiste Ah sí, se me olvidó Pero vi tu video Me estaba diciendo Suscríbete, suscríbete 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 Anda ya Apurate Yo le dije Lo voy a hacer cuando yo quiera Cuando se me dé la gana Jejeje Así está ahí bien insistente Como que me suscribió Y me suscribió No porque mucho me insistió Yo lo iba a hacer Pero Mucha insistencia tampoco Además solo es un sub O sea no Nadie iba a pasar Y el mundo iba a seguir igual Bueno Si tú lo dijiste Bueno si tú lo dijiste Pero si ahí lo voy a entrar Y le voy a comentar sus videos Para que vea que Y así lo vi Después vas tú con Dragon amigo Que estaba ahí esperando también Luego podemos meter a tu amigo Y si nos gusta metemos mujeres Tengo que andar en el pueblo Si Que chiste no me aprendiste Que palabra vulgar no me aprendiste Bueno y que no mucho Básicamente las mismas de siempre Ah No esperaba más Cabeza El amigo de Cuba Creo que iba a estar dándole consejos De cómo hacer Y él solo le importaba Que me suscribíe Pero bueno A ver si pasa algo de salud Saludos a usted joven Oye no es necesario la uso Oye hay un cartucho ahí Que le ponen a micro SD Ya ¿De qué? ¿Cómo? Lo que dice JD en tu chat Un USB se puede jugar No hombre En este canal Apoyamos La La distribución legal De contenido Si, ante todo Estamos en contra De esas prácticas desleales Si La piratería es mala chicos Mata el arma Mata el arma Le envenenan Y no hay nadie Ya lo mataron Ya ahí estaba Ahí está Ah este es el bot Ahí me dio la ayuda Ahí me dio la ayuda Que hay que caer mal vos que te hagan eso Lo peor que yo solo llegaste a traer No, estoy englobeando Romaurito, estoy chingándose, también me caga que me hagan eso Abrime la búmeda porfa que le quiero mejorar la... La mira este Franco La mira este Franco que me tiene podrido ya ¿Dónde he entrado? Aquí ¿Qué hay que hacer para acá? Aquí está ¿De casa tío? Le quiero un Franco tirador Ah que bien Últimamente le estoy dando al gusto al Franco tirador Estos de aquí son muy buenos Pero yo le quito el silenciador Está bien Así que haces Ah, que morado. No sirve. Viene la tormenta. 30 segundos. Se puso los anteojos. Ya vieron que ya estás leyendo. Bien feo. Último hombre. ¿Qué eran ustedes? Yo vi unos pasos aquí. ¿Están reviendo? ¿Están reviendo? ¿Dónde está la máquina? Corren, 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 corren. Moré. Pobrecito. Le iba a dar todo por sus anillos. Bueno, tenía que morir. Yo creo que me voy a morir aquí chicos. Yo no tengo cura. Corre. ¿Dónde estás? Corriendo. ¿Qué puso? Te puso la santa. Voy a ir a traer. Corre. Va, ya saliste. Salí, salí. Salí. Espérate que estoy... Te voy a dar algo para que te pures. Deje esa precariedad. Gracias. Oye, hay daño por caída cuando te lanzas con el carro. La lógica. Acabo de descubrir de la peor manera. Espera. Tienes que a curarme porque vengo tocado. No. Los doritos de... ¿Qué dice? Piquen. Alcanzo a verme. Está para irle muy. No. Yo doritos prefiero a los que solo son de queso. Pero aquí hay unos rojos que no pican tanto. Los rojos de aquí no pican tanto. Se han pasado. No. Se me adelantaron un montón, chicos. Lo noto. Aquí atrás viene el otro. Manda un anillo. Qué lindo, digas. Qué lindo, digas. Ay, me agarraron entre dos. Casura. A ver. Los de México. Ah, ok, ok. Es que no me cargaba ese pedazo. No, los de aquí sí están bien, fíjate. Los rojos de aquí están bien. Hola, creepster. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Claro que sí. Solo hay que esperarme un momento que para la otra ya hay dos personas. Qué francazo le metí a ese tipo, amigo. Francazo el que me metieron a mí, ¿no viste? También. De frente. Mientras el otro me disparaba. No hay nada para curarse. Eh, no. Hola, Ernesto. Buenas noches. Feliz Navidad. ¿Cómo estás, amigo? Es tu cura. Feliz Navidad, Ernesto. Ayer te vi en línea, pero te fuiste rápido. Ahí están las armas de Peter, güey. No me gustan. Mira, yo ando dos medallones. Así que soy... Dos medallones tengo. Soy blanco seguro. Eso a la muerte. Sí. Bueno. Armados estamos. Ando de vacaciones. Eso. Qué bueno, Ernesto. Disfrutalo mucho. ¿A dónde andás? ¿En qué ciudad? Si se puede saber. Si alguien quiere luta, ya había. ¿Qué? ¡Ay! Ah, tocadísimo. Por la playa. Eso. Bueno, Ernesto. Disfrutalo mucho. Gracias por pasar. Lo sé, pero... Ahí andan. Ahí tiré a otro. Tire a uno, pero no se muerde. Ahí está, me doy rack. Me estoy curando. Creo que ya murieron todos los de esta zona. Eso. ¿Usaste el código en mi gameplay? Sí. Yo ayer me compré a Freezer y olvido usar mi propio código. Ah, qué jocoso. Una decepción total. Eso. Ahora se dejaron esto. A mí ayer sí se me olvidó por completo. No me fijé. Me da cólera que él se borra, ¿verdad? Me injusto. No se usa. Vamos a ver esa grieta. No es porque no se use, fío. Es porque se borra. Cada dos semanas se borra, Iris. Ay, no. Qué pesado. Venido allá de andar con la vaca. Vamos. 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 Mira, ahí está en fiestas, en fiestas, en fiestas, siempre está así, ¿verdad? Oí balas, notificó alguien. Oí con la pala. Ah, ya lo vi, ya lo vi en la playa. Aquí abajo hay una gran pelea, madre. Cuidado. Ya me eché a uno. Me eché a uno. Otro muerto. Voy a rematar al de abajo. Vamos, ven, chicos. Máquina de paz. Máquina de paz. Máquina de paz. Máquina de paz. Un episodio más. Está cargando el youtuber. Éxito eso, man. Gigi. Máquina de paz. Gigi. Cuatro kills, nueve asistencia. Gigi. Máquina de paz. Bueno, o sea, la maldición de Freezer no existe, ¿verdad? Está barato el elote, dice Brian. Ya. Es para hacer tamales, es para hacer tamales. Sí. Gigi, amigo. Gigi. Gigi. ¡Gracias!